No va, que no va, porque se ha magnificado grandemente al llano de mar, al caballo y al pinete de Omar, mi fortaleza y mi canción Él ha sido mi salvación Él es mi Dios, yo le alabaré Dios de mis padres, suena al venceré Jehová es parón de guerra, Jehová es tirón Oh, oh, canta tu, Jehová, Jehová porque se ha magnificado grandemente al llano de mar, al caballo y al pinete de Omar, mi fortaleza y mi canción Él ha sido mi salvación Él es mi Dios, yo le alabaré Dios de mis padres, suena y te seré Jehová es parón de guerra, Jehová es uno Oh, oh, canta tu, Jehová, Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado de mi mano al caballo y al pinete Jehová es mi fortaleza y mi canción Jehová es tu, Jehová, 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 Jehová ¡Gracias!